Música Hizo de Santa Cruz, ay vi que en la vez do' pinero Mi pétigo fuiste tú, aquella noche de enero Música Hizo de Santa Cruz, ay vi que en la vez do' pinero Mi pétigo fuiste tú, dilucido y enero Música Ay me abrazaba y la besaba yo Música Ay le tomaba mi pañuelo Música Y ahora quiere retirarme Música Ay me que tiene amor en nuevo Música Y ahora quiere retirarme Música Ay me que tiene amor en nuevo Marito de Santa Cruz Música Y un saludo para los papás Fernan Manos Música Música Ay cuando ella me recostaba Palito de Santa Cruz Ay a la rama del ciruelo Palito de Santa Cruz Y ella a mi me confesaba Palito de Santa Cruz Oye Durán como te quiero Palito de Santa Cruz Y ella a mi me confesaba Palito de Santa Cruz Oye Durán como te quiero Palito de Santa Cruz Me abrazaba y la besaba yo Palito de Santa Cruz Ay le tomaba mi pañuelo Palito de Santa Cruz Y ahora quiere retirarme Palito de Santa Cruz Ay porque tiene amor en nuevo Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Y ahora quiere retirarme Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Ay la luna con los luceros Palito de Santa Cruz Y cuando yo andaba contigo Palito de Santa Cruz Aquella noche de enero Palito de Santa Cruz Y cuando yo andaba contigo Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Ay porque tiene amor en nuevo Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Y cuando yo andaba contigo Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Ay la luna con los luceros Palito de Santa Cruz Y cuando yo andaba contigo Palito de Santa Cruz Aquella noche de enero Palito de Santa Cruz Me abrazaba y la besaba yo Palito de Santa Cruz Ay le tomaba mi pañuelo Palito de Santa Cruz Y ahora quiere retirarme Palito de Santa Cruz Ay porque tiene amor en nuevo Palito de Santa Cruz Ay no me quiere, ay no me quiere ya Palito de Santa Cruz, algo que tiene amor en nuevo Palito de Santa Cruz, ayumbe, 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 marido Palito de Santa Cruz, algo que tiene amor en nuevo Palito de Santa Cruz